Es difícil, es difícil y ahorita definirte para qué nos va a alcanzar es tirar una moneda al aire porque no tenemos seguro nada. Lo que sí tenemos seguro es que todavía matemáticamente podemos calificar y vamos a pensar en sumar los primeros tres puntos para acercarnos a eso. Habrá que ir partido a partido, como dice se complica cada vez más si no sumamos, pero Chivas va a pelear al máximo y mientras tengamos posibilidades vamos a dejar todo para pensar en que podemos estar ahí. Lo principal, ahorita el partido del fin de semana que es lo más importante y en lo que estamos concentrados y vamos a ir por los tres puntos que es lo que necesitamos. Yo creo que es un equipo y así como cuando fuimos campeones lo dijimos que todos nos aportaron desde personal de staff y todas las personas que están alrededor de nosotros, cuerpo técnico y médico y todas las personas que están en el club, así como cuando nos fue bien creo que ahora también todos hemos contribuido y hemos sido parte de esa mala racha. Asumimos la responsabilidad que tenemos nosotros porque somos los que estamos en cancha y que hemos tenido por ahí los errores, las faltas de concentración o falta de contundencia que también nos ha dado para no sumar de tres puntos, pero es lo que te digo, realmente es todo un equipo y tanto en las buenas como en las malas hay que estar juntos, que eso mismo es lo que siempre hemos planteado desde que llegamos aquí.